Las planillas de consumo eléctrico de abril ya están llegando a los hogares de los ecuatorianos y la pregunta que han hecho llegar a la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, es si el valor que marca es el total a pagar o si se aplica el 50% de rebaja, así como lo anunció el presidente de la República, como parte de la compensación por los cortes de energía eléctrica que oficialmente empezaron el pasado 16 de abril. Ese ofrecimiento se cumple con el Decreto Ejecutivo 260 emitido por Daniel Novoa el pasado 8 de mayo, en el que se dispone al Ministerio de Energía y Minas que se analice y realice acciones para otorgar una compensación equivalente a la rebaja del 50% a favor de los usuarios residenciales del Servicio Eléctrico de Energía, CENEL. Para ello, varias instancias del Estado deberán seguir un proceso que tomará 20 días. Sin embargo, las planillas que ya fueron emitidas y que marcan el consumo del 3 de abril al 2 de mayo deben ser canceladas hasta el 17 de mayo y las que marcan el consumo del 4 de abril al 3 de mayo tienen como fecha máxima de pago el 18 de mayo, es decir, la próxima semana. Aún faltan 20 días para que la reducción de este valor sea efectiva. El Ministerio de Energías y Minas dará a conocer en las próximas semanas las fechas que efectivamente se dé este decreto. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.